No le voy a mentir, estoy re manija Buenos días, llegamos al remake muchacho Llegamos al remake, como andan Mira la vaca, vamos la vaca boludo No, pero a mi no boluda Moriste de una vez Uh, le corto la cabeza al viejo boludo Dale boca Uh Lo único que quiero decir antes de arrancar Y que lo voy a decir durante el juego ¿No? Varias veces es Agradecerle a este señor Que acá hice algo medio improvisado Así como el chat, que va a aparecer de vez en cuando acá abajo Este fenómeno que Bueno, hizo posible esto Con ese enorme gesto Ese enorme regalo en En Steam, y gracias a él Vamos a estar jugándolo Acá, en el lanzamiento Salió hace una hora y pico el juego, dos horas Más o menos, entre que se descargó Todo hizo unas cosas, acá estamos Arrancamos a las 12 de la noche ¿A qué hora voy a terminar? No sé Vamos a estar dándole a pleno A este juego No lo quiero quemar No quiero darle 24 horas a seguir Y pasármelo y Oh, exploté el remake Pero tampoco quiero jugar dos horas Y irme a dormir Me doy remanija Así que por ahí le vamos a estar A las 5 de la mañana No sé Bueno A disfrutar Y que aquí te ofrecemos Señor Que la luz de tu gloria Ilumine hacia atrás Hacemos esta Arrastra Arranque distinto Pará Está mejor ahí Ahí va, ahí va Nice, nice No es lo mismo que vimos esto Ah, detalle gente Detalle muy importante No quiero interrumpir mucho la cinemática Pero se los tengo que decir Le modifiqué en la configuración Solamente el pelo a Leon Le puse calidad de pelo Muy alta Lo máximo que se puede Mira cómo se le mueven las pelucas Ahora A ver Ey, ahora sí arranca como en el otro Nos rebaiteó Le demostrará vivo el perro Estará vivo el perro Tiene que estar vivo Nos trolearon en la demo Tenemos que hacer de cuenta Que no la jugamos Simplemente Qué lindo, loco Tipo, no quiero hablar Para no interrumpir La cinemática Que la disfruten Como la estoy disfrutando yo Porque quiero disfrutar Cada cosa del juego, loco Todo quiero disfrutar Hay momentos que no hay que hablar Yo, seguro que lo haré lo mejor para ayudarme Ha, 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 ha 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 Creo que esto es todo ¿Te has bebido el bar entero? ¿Cómo anda humo, querido? Justo te hice una mención Lo que vas a tener varias menciones En el stream Un medito Jugó mi Olanz Ahí ¿Hay alguien ahí? Sí, son españoles Los policías De hecho Por eso hay tantas frases famosas En el En el juego en español Frases Célebres Después de tanto tiempo Que tienen que estar ahí, loco El famoso detrás de ti Mátalo Morir es vivir Ay, cuando lleguemos al castillo, loco Qué emoción Me va a dar En realidad Es bastante heavy la llegada Pero Lo que spameaban a esos muchachos, amigo Lo que spameaban a esos muchachos Y arrancamos Bienvenidos Al, bueno, capítulo 1 ¿Cómo lo ven el stream? Está todo bien, ¿no? Se escucha bien Se ve bien Se ve fluido Se escucha ¿Cómo se ve el pelo de Leon? A ver Le echamos un trotecito A ver Está bastante congel Diría, ¿no? O sea Vos pensá que Me está consumiendo más CPU Por ponerle el pelo en muy alto Mirá lo que te estoy diciendo Lo que estoy haciendo por Por el pelo de Leon ¿Cómo se ve el pelo de Leon Por el pelo de Leon el tutorial de la... Bueno, no voy a nombrar la demo porque vos vas a dar cuenta que no la jugamos, pero pensaba que ya podía sacar antes. Se ve que no. Se ve de cuenta, no jugamos nada. Bueno, todo bien entonces, ¿no? Se ve todo bien. ¡Mirá qué peluquita, papá! ¿Quién está en casa? Lamentablemente. ¿Cómo había una demo? La demo está subida en YouTube, loco. La demo está subida como va a estar todo el juego, así que estás obligado, Omar. Estás obligadísimo a hacerle el aguante, loco. Si vos le haces el aguante después de la serie, no se pierdan en stream. Y quedan ahí para el recuerdo, para ver dentro de 10 años. ¿Te vas a acordar de este día? Vas a decir, mirá... No te irá capaz ni lo ve en 10 años, pero... Vos me entendés. ¿Qué pasa, maestro? ¿Cómo andás? Arrancamos turbio, ¿viste? Nos metemos en la casa del muñeco. Un policía. Bueno, la parte que jugamos en la demo, para los que no lo vieron... Mal, si no lo vieron mal. Es hasta pasar el pueblo. Me jugué como 4 veces el pueblo. Así que a partir de ahí empieza lo nuevo. Yo todo esto ya lo jugué. Igualmente... Quiero que esté. O sea, primer episodio, primer episodio. Sobre todo para ver si cambiaron nada. Lo único que no sé es en la demo... El tema de... De la dificultad. Porque en la demo no te dejaba elegir. No sé si venían hardcore dunas, normal. Encima... Detalle, ¿no? Yo toda la vida... Shooter. Llamémoslo shooter en este juego. Teclado mouse. Vamos a sufrirla, para ponerle más picante al stream más gracia. Apuntar con esto. Soy un asco apuntando con esto. Y acá le agregaron a los NPCs. A los zombies en general. La movilidad esa que te gambetean ahí, ¿viste? Como en el Resident Evil 8. Se me va a complicar una barbaridad. Y en hardcore más todavía. Pero confiamos en las habilidades de Leon para meter facaso cual villero... Robando una mochila, ¿viste? Así que ahí está. Ahí tenemos... Confiamos en las habilidades innatas de Leon. Vamos a ver qué pasa. Tengo que aclarar por las dudas que yo con los juegos en general. No tengo mucha memoria. Por más que este me lo haya pasado tres veces. La última fue hace tres años justamente para mantener esto lo menos fresco posible. Hace bastante fue. Porque me suelo olvidar muchos detalles rápidos. Me suelo volver a trabar en cosas que ya pasé antes. Entonces no me voy a acordar todo el juego. No es que lo voy a jugar de cero, pero tampoco que me acuerdo todo de memoria. Me acuerdo las partes en general. Pero no todo así como te describí a todos los niveles. Así que va a estar piola. Además que hay cosas que están cambiadas. Me voy a llevar sorpresas. Acá salía el muñeco. Pará, boludo. Pará. Pará. Primer abrazo. Tranquilo. No nos preocupa. El primero está muy duranga. Después no son así. Ya nos quedamos con dos balas. Y de arranque. ¿Viste? Vamos. No, el joystick está cargadísimo hoy. Rex, Draken, bienvenidos. El joystick está cargadísimo hoy. Así que no hay chance que se me quede sin pila. ¿Qué era esto? Ah, cosa de policía. Ya está. Ya está. Permiso, maestro. Sí, sí, un forastero. Bueno, acá... Pará, pará. ¿Ves lo que te digo? No me acuerdo la demo que jugué hace dos días, boludo. Bueno, no dos días, pero... Pará, hermano. No irá acá, amigo. No me la acuerdo. Pará, pará. Relájense, eh. Bueno, no me morí. No me acuerdo la demo, amigo. Me caigo a pedazos. Sí, va que está cambiada esta parte. ¿Qué tenía que hacer, boludo? ¿No es lo que te digo? Para arriba era, ¿no? Sí, era para arriba. Ahora vamos a curar a Leon, que la está pasando re mal. No se lo merece. Fue mala mía. Fue mala mía. ¿Qué apuntás, Leon? Si no tenemos bala. Otra vez lo mismo. Entra apuntando el boludo. No tenemos bala, Leon. No me voy a enojar. Bueno, acá vemos la primera pista de que Ashley verdaderamente está por acá. Y vemos algo que me da mucha intriga. Que es el mapa con el lago. El famoso monstruo del lago. ¿Cómo será en este remake? Eso desde lo que más intriga me... Me da. Al que la apuntás no sabe que no tenés bala. Exactamente. ¿Cómo arriba, Leon? Buenas tardes. Sí, estoy acostumbrado a aprender temprano, bro. A las 12 de la noche. Un poquito de resplandor por ahí. Buenas días. Yo digo buenos días en general. Porque eso... Es como el día y la noche. ¿Me entendés? El día en general. Entonces, a favor. ¡Vamos, Leon! ¿Qué miras? Pelado, depravado. Yo tengo el presentimiento, viejo. De que en la demo nos trolearon. Y pusieron al perrito muerto. Y ahora va a aparecer vivo, milagrosamente. Tengo ese presentimiento. Y otra vez me mandé la misma cagada. No me guardé una bala. Para dispararle a los cuervos que aparecen acá. No importa. No pasa nada. En una de esas... No. Se nos escapó un cuervo. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo es el tema de los guardados acá, loco? El tema de los guardados. En este, en hardcore, era infinito. No era con cintas. En este. No era con cintas. Dice, aumenta la probabilidad de encontrar munición de pistola. Y aumenta la probabilidad de encontrar pesetas. O sea, ya sé que es cada uno, ¿no? Pero... Esto no existía. Yo creo que vamos a ir con el de monedas. Como para tener menos bala y sufrir la ma. Aunque no sé. Me parece... En realidad es mejor monedas a la larga. Pero para el arranque... Vamos a dejarlo en monedas como para tener menos bala. Cuanto más suframos acá, mejor, ¿viste? No, amigo. No. ¿Por qué son así? Me decepcionó Capcom acá. Estuve desde la beta hasta hoy sin dormir. Esperando a ver si el perrito iba a estar vivo. Me apareció muerto otra vez, ¿podés creer? ¿Por qué hacen esto, loco? ¿Por qué tan cruel? No puede ser. Capaz hay otro más adelante. ¿Qué pasa, Bobo? ¿Qué pasa, Bobo? Full tumbero. Estoy mal, estoy mal. O sea que mientras se siga moviendo, yo le sigo dando masa. Amigo, ¿vos podés creer que... Las dos veces que hice esta parte. En la demo pisé la trampa y ahora vengo a jugar el remake y vuelvo a pisar la trampa. Es increíble, amigo. No puedo ser tan pelotudo. ¡Ahí está! Detrás de ti, imbécil. ¡Pará! ¡Mierda! ¡Eso duele! ¡No puedo! Es increíble, es increíble. Bueno. Muy lindo, muy lindo galpón. Tengo un problema. Tengo un problema. Me parece que voy a cambiar algo. Porque tengo para correr apretando esta mierda. Y para agacharme con el círculo. Lo voy a cambiar. Yo estoy acostumbrado a correr con el círculo. Es como que yo quiero correr con el círculo y agacharme apretando. Pero bueno. Esta vez no voy a fallar, señora. Esta vez no voy a fallar. Había uno de correr con el círculo, ¿no lo vi? ¡Ahí va! ¡Ahí me lo cambio! ¡Ahí va! ¡Sachamos! Y ahora voy a empezar a correr con otro botón. Listo. Bueno. A ver, en la beta matamos al de la motosierra. Me parece que es un exceso matarlo en esta. También. Pero vamos a intentarlo igual. Esto al pedo va a estar el cuchillo. No me dura nada. Yo no tengo la mierda de defenderme. Vamos a decir, buenos días. Llegamos al remake, muchachos. Llegamos al remake. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Tantos años. Buen día. Permiso. Permiso, gente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo anda el barrio? Todo tranquilo. La están pasando bomba, ¿no? Rodillas de acero. El hijo de puta este. Vamos de una a la acción. Vamos de una a la acción. Mirá, vos sabés que ya me acostumbré a correr con el otro. Es increíble. Es increíble. Lo cambio era no me acostumbro. Vamos a correr con este. De la mierda. Yo espero que en la beta haya estado en hardcore. Porque si no estaba en hardcore en la beta. Con lo que me costó matar al comuniete de la motosierra. No sé qué carajo va a pasar ahora. Se me meten en la casa, viejo. Se me meten en la casa. No puede ser. Looteamos, looteamos. Esto me pone re tenso, amigo. Que lo juegue mil veces. ¿Qué tal, maestro? Se me rompió el cuchillo. Buenísimo. Se me rompió el cuchillo, boludo. ¡Oh! Ya se rompió. Nah, me tiraron la... Ah, no. Para el inventario. O sea, no me quiero acostumbrar al inventario nuevo de los accesos rápidos en un momento tan frenético. Vamos a usar el inventario tradicional. Agarramos bomba y los cagamos a tiro. A bombazo, todo. ¡Mira la vaca! ¡Vamos la vaca, boludo! No, pero a mí no, boluda. ¿Qué carajo? ¡Pará! Es un toro. No es una vaca, boludo. ¿Dónde está el levado de motosierra? ¡Paren! Ahí está. ¡Pará, amigo! ¡Pará! ¡Pará, boludo! ¿De dónde me ataca el toro prendido fuego a mí? A ver, ustedes saben que este momento vos simplemente tenés que sobrevivir. Te podés esconder, correr. Pero quiero matar a ese muñeco. Es un desafío personal ya. Siempre me gusta hacerlo. Así que... No lo vamos a dejar vivo. O nos morimos los dos. O sea, o me muero yo o se muere él. ¡Pá abajo, imbécil! ¡Oh, me caí a pedazo! ¡Pará! Está verdaderamente jodido matarlo este. ¡Pará! ¡Otra vez el torito! ¡Paren, viejo! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Ya sé, viejo! Me falta una granada. ¿Qué onda? ¡Pará! Me llegan a agarrar y estoy muerto. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No tengo el cuchillo, amigo! ¿Cómo fabrico cosas acá? No, no puedo. Está jodiendo. ¡Pará! ¡Pará! No, cómo me cuesta con el joystick, loco. Qué mal que la voy a pasar. O sea, ustedes se van a caer de risa. Pero... Pero... ¡Pará, viejo! ¡Sucio! ¡Bueno! ¡Ah! ¿Pero qué hacéis acá, vieja? ¡Van a dormir! No lo puedo matar, no lo puedo matar. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa es que no paran de salir viejo acá? Yo le quiero disparar a él. No te la puedo creer. ¡Moríte de una vez! ¡Uh! ¡Le cortó la cabeza al viejo, boludo! ¡Qué guerrejo! ¡Vení! Es genial esta parte, amigo. Porque cada vez que la jugás pasa algo distinto. ¡Ah! Salió uno del ropero. No, no lo pasé. No. No lo pasé. No. No. La decepción Me faltó una granada No sé por qué en la primera tuve dos No sé cuándo lo tiré a otra ¿Qué opinan? Pará Díganme ¿Se intenta de nuevo matar al de la motosierra o seguimos? Admitimos la derrota en este comienzo ¿Qué hacemos? Seguimos Yo voto por seguir Para no alargar con la motosierra Ya lo matamos en la demo Cualquier decisión que tomen la respetaré Pero tremendo comentario No, es que en realidad lo correcto sería Resetear, lutear y no gastar bala como un idiota Porque lo que hice es no matar al de la motosierra Y quedarme en bola Pero bueno, nos vamos al bingo Con ella ¿Sabés qué? ¿Sabés qué, papá? A la mierda todo Ya lo matamos en la demo Vamos a seguir Que hasta acá duraba la demo No sé qué es lo que sigue en este remake Vamos a ir jugando Ya fue Vamos a ir jugando Vamos a explorar todo Yo me acuerdo que acá había Había gemas en los techos Podías conseguir Unas cuantas cositas acá Así que ¡Ay, la puta madre! Eso no era así, viejo Eso no pasaba ¡Dale, boca! Vamos a revisar A ver si esto no sabría Hasta que volvías al pueblo Ah, y en un techo había una gema acá Así que Tranquilo Sereno Vamos a A revisar todo Bueno, y esto No sé qué onda Yo no tengo el recuerdo De este cofre acá Con una llave No sé si Será algo nuevo Si no me lo acuerdo Si lo podré hacer ahora Cuando vuelvo Esto Abrir ventanas Está sobrevalorado Granada Bien, bien, bien Bueno, estamos bien Estamos para seguir ya ¿Se podía? Sí Acá Pesetas Amigo, el toro este Es re violento Es genial Lo que les decía Que Esta Este juego Esta parte del pueblo Sobre todo Yo la jugaba mucho Antes Y ahora, bueno Es lo mismo Pero mejor todavía Porque pasan más cosas Porque siempre pasa algo distinto Por ejemplo El toro le pintó Volverse loco Ahora prendido fuego A veces se muere A veces te sale uno De tal lado A veces no Esto de acá Por acá nos vamos Puede que haya algo En algún lado La verdad Yo quiero avanzar No me quiero estancar En el pueblo Revisando cada pixel Decían que en la demo Se podía conseguir otra arma Y la demo Llegaba hasta el pueblo Así que seguramente Podés Conseguir algo Ahí Pero da igual Vamos a ver Que tan modificado Está esto Acá me acuerdo Que había un puzzle De pegarle Unos medallones Como a solding No Es un ratito Empezamos Una hora Esta parte Amigo Que tenía esta parte Había como unas Unas cuerdas Que las tocabas Y explotaban Mirá el viejo este ¿Qué haces maestro? Vamos a practicar Un poquito Las mecánicas Del juego Me voy a acercar Lentamente Quiero ver Si le puedo Patear el culo No O sea No le puedo Pegar una patada Si no tengo El cuchillo Y bueno Me mete un tiro A la cabeza Se levanta Como si nada Me dice Que hace Pelotudo Habrá que romper Esos jarrones Acá Acá hay una medallita Me acuerdo En el original O estoy muy Muy confundido Capaz No sé Ah no Ahí está Mirá un coso Azul Ahí lo vi Abuela Pará Abuela Pará Abuela No Pará Abuela Estábamos jugando Estábamos bien Abuela Cómo me cuesta Apuntar Tiro en la rodilla Abuela Vieja Otro más Patada en la pera Vieja Seguís hablando Que te mete un tiro Sabés como te vuelo La mandíbula ¿No? ¿Por qué tan violento Con la abuela? ¿Por qué tan violento Con la abuela? Amigo Tampoco Abuela Necesito Reparar el cuchillo Loco ¿Cómo reparo el cuchillo? En serio No puedo repararlo Munición ¿Cómo reparo la faca? ¿No la puse más? O sea No me quedó claro Si Si se gasta Por defenderme O también Haciendo ataques básicos Ataques básicos No te la debería gastar Pará Abuela Ah Mirá El mapa ¿Salió la abuela? ¿Qué haces Viejita? Acá estoy Sí ¿Me abrí? Guau Amigo Llego a hacer eso Me quiebro la gamba Yo Tremendo estado La vieja Me está contada No, pará Esto no voy a pasar Vamos a agarrar el megajón Esto Yo me acuerdo Podía subir acá Loco Y no me acuerdo Cómo ¿Será que es por acá? Ay, Dios Abuela Abuela Bueno, acá hay uno No estaba Acá abajo, ¿no? Sí, ahí Y el otro Estaba en la otra punta También me acuerdo Que por acá No sé si era acá O más adelante Había una jarra Que vos agarrabas Creo que era en el cofre rojo Este que voy a poder Agarrar por acá Y esa jarra Después le podías poner gemas Y la vendías re cara ¿Qué? ¿Eh? ¿Y este? Este es nuevo Pará, pará, pará Este es nuevo Uy, qué cagazo, amigo Uy, qué cagazo Ya sé que está trameo No puedo ¡Oh, amigo! Me está corriendo un chancho Este es nuevo Pará, amigo No me digas, imbécil Pará de bardearme, viejo ¿Dónde salió este muñeco, viejo? Este vino a vengar la vaca Que el toro Que prendí fuego Pará Uy, qué es R3 ¿Eh? ¿Qué es R3? No Pardío, qué es eso ¿Desde cuándo? ¿Cómo pateo la escalera? ¿Por qué no me deja patearla? Yo la quería Pará No me deja patearla Pará, pará, pará Pará Yo le digo que está bueno Mirá lo que me hace Mirá el torito Kabenagi Como corre Mirá lo que es Queda una vaca ¡Ah! Pará, boludo Está re tenso esto Uy, vencer ¡Uy! ¡Ayuda! ¿Se murió? Se murió, se murió Tuqui ¡Uh! Mirá el arma, mirá el arma Me la llevo Che, buena granada puse, eh Bolea todos los muñecos Mirá lo que hice Una locura Amigo ¿De dónde salió el muñeco ese? Tremendo remake No me lo esperaba ni en pedo Ahí había una escalera Había un viejo arriba Y vos podías patear la escalera Me acuerdo Ahora no te deja patear la La escalera Y encima te sale un Todavía no descifré ¿Qué era? Me parece que era una Una vaca Un caballo Che, ¿dónde está el que me falta? ¿Está acá adentro? ¡Uh! Rosiego Ahí va Potente Potente El bicho ese Me gustó No, es que ahora por acá O no sé por dónde Por esta puerta será No Vos podías agarrar un Había un cofre acá Que vos podías agarrar Que tenía una jarra Ahí va Cuchillo Ahí va Engranaje ¿Saltando desde acá era? Sí, ¿no? Acá No, qué pelotudo Acá Acá ya estuve Era acá atrás Esto era Pero no me acuerdo Ah, puede ser saltando Para el otro lado Pero no me deja saltar ¿Cómo era? Por acá Ah, de ahí Ah, está bien Por acá Ahí va Esto no me acuerdo Si era así Sinceramente Ahí está La jarra Y a esta jarra No me acuerdo Qué le podías poner Ahí te dice Uno azul Uno rojo Pues esto lo vendés Después y te da Muchas más cosas Combinar ¿Le puedo poner Dos rojos? Sí, de una Creo que te ponías Un azul Te daba más Igual Ahí abajo dice Ahora está re claro Antes nada que ver Antes ni te enteraba Porque no te ponía Las dos ranuras Nada Pero bueno Ahí va Muchas gracias Por esa sub Octavo mes O no Sí, octavo mes Muchas gracias Viejo Fenómeno Detalle que no me acuerdo Es Si te ponía De color azul En caso de que no haya Nada más Para lootear Acá Y me parece Que no Así que vamos a hacer De cuenta Que vimos todo Sigamos Esto no va acá Va arriba No sé que va La de tres colores Que te aumenta la vida Es verdad Acá si combinabas Esta Más Las otras dos O incluso con una verde Nomás te aumentaba La vida máxima ¿No? O sea yo puedo poner esto Y a esta ponerle esta ¿No? Ahí va Ni me acordaba Loco Que era así Sí señor Sí señor Estoy medio ciego ¿No? Ah no No lo había visto Como a audriola Vengo a cargarme las patas Pero claro Número ideal Loco Ah 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 Vamos nomás Tuki Hoy no hay planes Para dormir No sé a qué hora Nos iremos Esto está modificado Me parece Acá atrás había un desgraciado Que te tiraba bombas Vamos a ver Si mi memoria No falla Listo ¿No podía entrar acá? Ah mira Entonces no era acá En breve venía Una parte que le corría una piedra Está todo cambiado Este val No me quiero guiar Por recuerdos Porque O sea No es que está todo Cambiado Pero Hay cositas distintas Y lo mejor va a ser Justamente Simple Ver Los voces Cuando aparezca la brujita Verón Pues yo no vi nada De De como son los PJs Acá en el remake Acá se viene la piedra No No le puedo errar O sea ¿Dónde estaba? Acá arriba No 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 le podemos errar Yo tengo el recuerdo Ay Dios Está muy cambiado Me llevo cada sorpresa Loco Me llevo cada sorpresa ¿Qué me tiran? Pará amigo Pará Pará No What No Pará Mierda Amigo Está La sorpresa Te lleva acá Pará No Mirá Mirá como se gastó El cuchillo Por pegarle Pará 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 Vamos a probar Una cosa ¿Esto me lo gasta? No Me lo gasta También El cuchillo Lo tengo que usar Re bien Boludo Me lo gasta Una banda Lo rematé Me gastó Como la mitad Y por pegarle A la vieja También se gasta Con básico No me la conté Capaz por estar en Hardcore Puede ser ¿Cómo anda Marco? Buenas noches Puede ser Pero bueno Nos saltamos Acá tiene que estar El zorete Que me tiraba bombas Mirá 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 Prende el petardo Prendelo Forro Prende el petardo Ahí ¿Cómo me cuesta Apuntar con Joy Este boludo ¿Cómo me cuesta? No No Leon ¿Cómo se le complica Leon? ¿Qué está tirando petardos? Uhhh Ah amigo No esquiven Así No Me está costando Una banda Me está costando Una banda Apuntar con Joy Me cae muriendo La concha De la lora Uy, mirá la cabeza este Que tenso Que va a estar esto, por dios No, yo creo que para compensar No tengo balas Para compensar el hecho de que me sé el juego Más o menos, obviamente hay muchas cosas cambiadas Pero para compensar eso Está bueno jugarlo con joystick y así manqueo Me pongo el teclado Y me voy a errar una ¿Quién es la vieja que está tirando hachazos? Señora, ¿dónde está? ¿Dónde está la vieja? Ahí está, hija de mil ¡Ahí, Leon! ¡Leon! ¡Leon! ¡Pero Leon! ¡Ahí va esto! ¡Ahí va esto! ¡Vieja, chota! ¡Prende el petardo! ¡Prende el petardo, vieja! ¡Prende el petardo! ¡No! Se le explota la mano Se le tiene que explotar la mano ¡Ah! ¡Para, vieja de mierda! ¡Dale! ¡Qué es de acero! ¡Vieja de mierda! ¡Mira cómo me cuenta apuntar, boludo! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo me cuenta apuntar con el joystick, por Dios! Ya está Pasamos, pasamos Nos recuperamos ¡Oh! Pará que no sé qué carajo hice Tiré acá Se me... Se me desconectó la URI ¿Qué batería? Anda, ve ¡Ah, mío! Está tenso el jueguito ¿Esto qué onda? Bien ¿Esto me lo gasta? No Bien Me gusta, me gusta mucho este remake Está todo cambiado Pero a la vez es lo mismo ¿Me entienden? Es como que está cambiado Están cambiadas las ubicaciones Las cosas Algunas escaleras Todo Pero es el El mismo nivel ¿Vos te acordás de este nivel? Como, bueno Hay muñecos que te tiran petardos Y sí, es así Pero te cambian la casa No hay un chabón en la ventana Sino que hay una vieja en el techo Me gusta, me gusta O sea, estás jugando a lo mismo Pero a la vez no Esto pone Lenny Y esta puerta No existía ¿Listo? Otra mierda más Escopeta en mano Leon Leon querido Pierrita roja Vamos a tener la mano Esto Buah, no tengo para curarme Ya, no ¿Cómo no tengo para curarme? Qué desastre Qué desastre Chabón Si paro acá ¿Me pegará? Otra llave A ver No debería Es un chiste Si me pega acá No tengo HP O sea, tengo mitad de vida No tengo cura Dame una cura Rata ¿Quién está golpeando acá, viejo? ¿Qué pasa? ¿Usted es el mismo? Sí Hay alguien ahí, ¿no? No Este manija Pará, hermano De hacer quilombo Pará, pará, pará Vete tranquilo Vete tranquilo Ah, mirá Me costaba una banda Pará, antes de irme O sea Claramente por acá Vamos al lago ahora Vamos a ir a otro camino Que había visto Sé que por acá Es lo principal Ahora Vamos a explorar Por acá ¿Qué les va pareciendo El juego, loco? Nada que ver Con el original O sea Es como digo yo Está cambiado Pero Es Ah, no puedo ir Por acá, mirá Está cambiado Pero a la vez Es lo mismo No hay que poder hacer Todo en memoria Está cambiado Rico Una belleza Me encanta Hermoso Pero verte a ti Un lujo Qué grande, loco Qué grande Humo auspiciando El Auspiciando el stream Viejo Es así El chabón se puso La 10 Dijo acá Yo te regalo El Resident Evil Vos lo streameá Fenómeno Excelente juego Cosas distintas Para matina original Exactamente Exactamente Por ejemplo Esto no era así Simplemente pasabas Mirá donde me hacen Meter ahora Amigo ¿A vos te parece Hacerme meter acá Con auriculares? No escucho ni lo que hablo Mirá Un fiambre A mí no me parece A mí no me parece Y encima Va el lío Ni lo abre Tipo Mirá quién es Este es Luis ¿Cómo era? Luis era Este chabón aparecía En una cabaña Donde tenías que sobrevivir Como unas soleadas Creo que no aparecía antes Ah no Acá aparecía Es verdad La brujita La brujita Uh amigo Te impone la bruja Ahora La brujita Verón Ay ahora te Ahora Ay me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo No me acordaba O sea Me acuerdo De lo que pasa ahora Pero no me acordaba Que acá aparecía La bruja Tan temprano Precisión 83 Che Pará Precisión 83 No está mal Para el joystick No está mal Loco Casi una horita Primer capítulo 35 eliminados Dos muertes No me acuerdo Cuando fueron Si no me acuerdo No pasó A ver que viene acá Acá aparecía Adam Sadler Y acá venía Ah yo Perdón Es que me pongo tan contento Con esto Que yo le digo Acá venía Acá venía Yo no voy a decir nada De lo que venía Para los que lo estén viendo Que no se acuerden O no lo vieron Ah es que Sabes que pasa acá Lo hicieron más grande De a Luis Luis era más joven En el juego Quiero ver como está Ada Loco En este juego Ada Wong Sí señor Acá me van a hacer Apretar algo Fija No Tremenda La que se mandó El lío Bueno Lo que decía En el original Estaban los dos Atados A espalda A espalda Venía el loco Con el hacha Y les cortaba La cadena Con el hacha Esquivándolo Era re Básico Se mandó Una acá Amigo Se mandó Una patada Ahí al suelo Le quebró El cogote Tremenda ¿Ves? Estas cosas Es lo que te digo Está cambiado Pero Para bien O sea Fue buenísima Fue buenísima La que se mandó el lío Tremenda Tremenda Ni la roca Hace eso De verdad Rompida Bueno Ahora tengo que recuperar Mis cosas No idea Tremenda 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 Tremenda